Al conjuro del divino Emergiste imponente Aves, agua y fantasía Te dotaron de alegría Y eso te hizo diferente Corazón de basalto Y sonrisa de obsidiana Como ondulan tus cabellos Jugueteando con el viento Cuando cruza la barranca Majestuosas tus haciendas Que resguardan las victorias Esas que nos dieron gloria Y nos dieron resplandor Escribiendo nuestra historia Coasca Coasca Magia comienza día a día Abrazo fiel sobre el corcel Paisaje del divino pincel Danza y tradición Llena de fantasía Hay un par de sentinelas Que a lo lejos de la vida Que a lo lejos se vigilan Ellos son testigos mudos De cada uno de los triunfos De cada uno de los triunfos En tu paso por la vida Coasca 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 ¡Vozca!